Y de mi recámara yo salgo y mi hija, ahí están los chamacos, el niñerío. ¿Qué hacen? No me apelan. ¿Qué estás haciendo? Un megabar, que aquí está el rollo, aquí va la fiesta, todo lo que da. Wow, nice. El pajarerío, miren qué hermoso, qué hermoso. Gracias Dios, bendito seas, amén. All right, gym, miren el gym, cute. Tiene todo lo necesario, todo lo que uno quiere para el body. El chiste es hacerlo. Yep. All right. Party time. No gym today. El mar. Unas bellezas de florecitas. Y el columpio de... Y ahora... Soh, board time. Bye. etingé. Gracias.